Un video revela el accionar de un sujeto que intentó robar una motocicleta estacionada, esto en el cantón Durán, provincia del Guayas. El hombre huyó cuando un vecino del sector, armado con un machete, lo enfrentó tras percatarse de sus intenciones. Nuestra compañera Adriana Méndez aquí, con los detalles. Es la cuarta etapa del recreo en Durán. Algunos propietarios de estas viviendas han tenido que colocar cámaras de videovigilancia por la ola de inseguridad a la que se enfrentan. Que mientras estaba aquí, llegaron en un carro quieto, ahí no te muevas, ahí tal y cual, al revés del celular y salieron corriendo. En este video, un ciudadano ingresa a esta peatonal, observa la motocicleta estacionada fuera de la casa del propietario, camina y se va. Pocos minutos después, regresa. Esta vez intenta moverla, pero un morador se percata de su accionar y sale de su casa con un machete en la mano, exigiéndole que se vaya. Lo veo que el tipo entra y salió con un machete y lo corrió, y entonces le digo, no, si por qué me va a pegar el señor, y qué le pasa, si el dueño la moto está ahí, ya la ha vuelto y me la mandó a ver. Mire la viveza de lo que hacen estos individuos. Era mentira. Mentira, pues. Si el señor dijera, no había nadie en la casa, las familias no estaban ahí. Yo pasaba, yo fui que vi la agulla ahí, pero ya me fui para allá. ¿Qué es lo que veo? Yo vi que estaban alborotadas la gente y la moto estaba tirada en el suelo. Y cómo se está abierto si todo está cerrado aquí, no sé cómo, estaba abierto. En el sitio hay espacios donde se reúnen personas que no son del lugar. Los habitantes pusieron puertas para cerrar la peatonal. Sin embargo, dicen que no es suficiente. Claro, son de otros lados, de otras etapas, de las invasiones. A veces, por lo general, siempre andas en motos. Hay motos, te sancionan, te quitan las pertenencias y todo. Con revólver. En este caso, el robo fue frustrado y el pillo no cumplió su cometido. Afortunadamente, un buen vecino alarmó al barrio. Otros también salieron de sus casas. Y al joven astuto no le quedó otra que irse a precipitada carrera, informó Adriana Méndez. Muy bien, mira tú, Magra, y aquí hasta nuestra compañera me parece que es muy suave. Este no es un ciudadano normal que presenta. No. Este es un, pero un miserable, un miserable, un papanata, un pelele. Una polilla. Una polilla que va y aprovecha, ¿no? Que está prácticamente en solitario ese sector para poder llevarse la moto. ¿Y sabe lo que dice todavía? Dice, no, si me la mandaron a ver, dice que está a la vuelta. Se la saben todas. Pero qué bárbaro, ¿no? Se la inventan. Es que veo horrendo matachancho, pumachete. Y machete, ya no lo sé de dónde. Saca, corre, huye, huye. Imagínate, oiga, y Durán se ha convertido. ¿Y el saqueo ya pasó? Sí, se ha convertido lastimosamente en una tierra de nadie. Hay robos frecuentes, hay situaciones que se dan ahí en este cantón, que es una de las principales, inclusive, arterias a nivel interprovincial, donde pasa mucha gente, donde hay algunos centros comerciales, hay también muchos restaurantes. El comercio, el comercio es bueno ahí. El comercio, pero es muy, muy, muy. Entonces, estos delincuentes, estos papanatas inútiles, inservibles, se aprovechan de la situación para cometer su fechoría. Y acá, bien por este vecino que estaba atento, ojo al parche, salió con un machete a defender, y también la colectividad, los moradores del sector también salieron. Corrió, lo corrió a machete, imagínate. La señora, mira, que se asoma ahí, como Cristo Rey, se asoma ahí. ¿A quién es que va así? Ahí está. La zapada enseguida, ¿a quién que corre? Porque eso es lo que se ve, no es lo que se escucha. Claro. Lo que se escucha tiene que haber sido de alto calibre. Por supuesto. Pero yo pienso que esa es la reacción de un vecino, digo, de un vecino, que está presto a ver qué pasa. Sabemos que estamos frente a una delincuencia que ya no tiene respeto, ya no tiene, no sé. No tiene consideración a nadie. No tiene consideración con nadie. Y sin embargo, hay muchos que sacan la cara. Si hubiesen diez, cien de estos vecinos en cada barrio, los ladrones pensarían dos veces. Y menos mal que yo, porque si el señor lo cogía, no le iba a dar con el machete de plan. Planazo. Si no con el machete de filo. Y en este momento, estábamos pasando otro tipo de noticia. Para que tú veas nomás, para que veas, dicen algunos que ya viene diciembre. Todos sabemos que viene diciembre. Y en diciembre, es un mes que se trabaja más. ¿Y por qué le vamos a comer al hambriento a los pillos? Vayan a trabajar, vayan a hacer lo que sea por su vida, para su vicio. Porque todo eso es por el vicio. Nada que para mi hijo, que para mi mamá, que para mi mujer. Mentira. A la mujer la tiene muerta de hambre allá. Y a los hijos, todo es arrapado y desvestido. Ellos solamente piensan en ellos. No para acomodarte, sino en ellos, en su mente. Para meterme algo. En esta mente torcida, podrida. Para meterme algo en el mate. El mate, el mate, para sentirme bonito. La pegamos unos tres vuelos. Qué bonito. La bombón la veo toda blanca, la veo toda rusa. Esa es otra marihuana, es otra. La veo bonita. Esa es otra. Oiga, entonces hay que estar igual atentos y bien por la ciudadanía, por el sector. La gente está cansada. ¿Está cansada? La gente está enardecida. La gente ya es un envidero, es una olla, una olla de presión. Ya no aguanta más. Y que lamentablemente, oiga, no estamos justificando aquí este accionar. Porque obviamente es la justicia la que debe impartir sanciones, ¿no? O dar aquello, las sentencias que se puede dar por intermedio de un juez y un procedimiento con fiscales y demás. Pero la gente quiere tomar... ¿Qué le pasa? Es que me están tomando una fotito. Ay, yo pensé a que le estaba dando... Yo pensé a que sonrío porque me pongo a salir seria. O sea, que estaba dando un parálisis. No, no. Que me están poniendo... Me voy acá y no voy a reírle. No voy acá a reírle. Pero puede llevar, puede ocurrir cosas peores, mi querida Mayra. Puede ocurrir hacia allá. Puede ocurrir hacia allá. Fuera de broma, mi querido José Luis. Y vaya a tomar justicia por sus propias manos. Y eso no está bien, pero no sabemos que cogen un pillo y qué va a pasar. Pero la expresión, discúlpeme, y es la expresión del pueblo que dice, pillo cogido, pillo quemado. No queremos que suceda eso porque yo pienso que las escenas o escenarios de estas actividades, de estos momentos, mal momentos que utilizan los pillos, no es para que termine en un pillo quemado, lacerado, maltratado. Por esto tenemos una justicia, tenemos miembros de la policía, tenemos como sociedad civilizada, tenemos quien imparta justicia. Si usted no se siente representado, no se siente justificado, no se siente correspondido... No tienen confianza. Tiene que buscar los cánones legales para llegar a un buen final. Y que detengan al susodicho. Sí, es verdad que estamos cansados. Yo también lo estoy. Por sin embargo, yo no puedo tomarme la libertad de salir a quemar a un supuesto delincuente, porque puedo caer en la provocación de cometer error y ahí sería peor. Así que sabemos que diciembre se viene, tomemos las precauciones, cuidémonos, procure dejar su casa cerrada. No guarden la famosa llave debajo del macetero. Que eso se ve hasta en las películas. Y la gente, el pillo ya sabe, no deje que nadie ingrese a su casa. Que sí que un pariente vino de lejos, y usted sabe su pariente qué hizo en este tiempo, con quién andaba, con quién se unió, a qué grupo pertenece. Ah, no, es mi primo, ya... No estoy, ahorita no estoy. Vaya cuando esté yo. Claro, hay que estar atentos mucho, como tú manifestabas, que tiene que ser la justicia, el procedimiento o el proceso normal, pero mucha gente no confía ya en la justicia, ¿no? Porque los pillos los cogen, los aprende, la policía hace su trabajo y sale. Tienen seis detenciones, siete, uno tenía veintitrés detenciones, Mayra. Imagínate. Veintitrés detenciones, mi querida Mayra. Yo digo, ¿qué hace ese hombre fuera? ¿Qué hace ese hombre fuera? Ese hombre ya tiene que estar dentro de la cárcel, ya no salió más. Veintitrés detenciones. Cada vez que sale va a ser lo mismo. Entonces, no hay una... Es el huevo del Gingling Congo. Claro. No hay una rehabilitación como tal, ¿no? Porque tienes que salir rehabilitado de un centro carcelario. A ver, vamos por partes. Veintitrés detenciones. Sí, correcto. Y veintitrés detenciones están en la calle. Se entiende que humanamente el círculo civilizado, donde la sociedad lo puso, no le es grato, es decir, no puede tener este círculo. Entonces, hay que aislarlo a ese señor. Pero por supuesto. Ya con veintitrés muestras de ser un desadaptado, de no empatarse, de no crear esta química. Es un antisocial. No puede estar al lado de la persona que trabajamos. Por eso la gente sale con machete, sale con cosas, porque no puede, no está la situación. Y también, rapidísimo, ya para terminar este comentario, mi querido guaguito, mi querido productor, la gente que va a los restaurantes, la gente que va a algún local comercial, que sale, oídalo cuando coge taxi fuera a los centros comerciales. Ojo, revisar todo. Cuando va al restaurante, trate de dejar su teléfono guardado, trate de dejar sus cosas guardadas. No vaya, no vaya, no vaya. Es que la gente está en el restaurante. Sí. Vean. Sí, sí. Es verdad. Así. Con el mismo dedo. Está comiendo el acal, el hueso, el pollo, haciendo un ratito ahí. Y ahí, y ahí, y ahí, y otra vez. Y otra vez. Y está ceboso el teléfono. Y tú haciéndose el selfie. El pillo está en duda. Está comiendo todo. No es que tú estás concentrado. Entonces, y ahorita, el auge, muchos, muchos casos son que los pillos van directo al celular. Presta para acá al celular. Y hay que estar, ojo al parche. Así, fila, ojo. Ojo al piojo. Moca, pili.